Doctor, trascendió en las últimas horas que está la idea desde el Poder Ejecutivo mediante decreto transferir al área de la Cámara Federal de Casación Penal el sistema de protección de testigos e imputados colaboradores. ¿Tomaron conocimiento de esto y sobre todo cuál fue la reacción de todo el cuerpo de la Cámara de Casación? Efectivamente, a nivel informal y a través del presidente de la Cámara Federal de Casación Penal tomamos conocimiento. La posición es controvertida en el cuerpo, hay distintas opiniones. Entonces, tengamos en cuenta que esto es algo que funciona en todo el mundo, en todo el continente y en otros países de América Latina concretamente son cuestiones que no dependen del Poder Ejecutivo. Es un tema trascendente porque tiene que ver con la seguridad de aquellas personas que declaran en forma incriminante hacia otras personas y que como consecuencia se exige que debe ser protegida su identidad y la de su familia. Aquellos jueces que de alguna forma se oponen a este traslado del sistema al área de la justicia, ¿relacionado cuál es la principal objeción? Tiene que ver con una superposición de tareas, porque por una parte como jueces estamos valorando esos dichos en el expediente judicial y por otra parte se le estaría dando seguridad a esas mismas personas. Pero hay antecedentes de otros institutos, tales como el de escuchas telefónicas, la ejecución penal, el sistema de cárceles, siempre con la conformidad de la Corte Suprema, que es la máxima instancia en la cual la Cámara o la Corte cumple concretamente una función administrativa, de superintendencia administrativa. Tengamos en cuenta que es el juez federal quien solicita al director ejecutivo quien aprueba el ingreso o en su caso da de baja y que el funcionario, juez que eventualmente intervenga, es a los fines administrativos institucionales. ¿Ustedes como Cámara entienden que más allá de la idea de un decreto debe contar previamente con el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia? Así se ha verificado en los precedentes de escuchas, de ejecución penal, de cárceles. La Corte Suprema es la máxima autoridad del poder del Estado, del poder judicial de la Nación y quien tiene superintendencia sobre los tribunales inferiores, incluida la Cámara Federal de Casación Penal. Esa conformidad es importante porque es la cabeza poder del Estado.